Alalala Foon Heimer Alalala Alalanala Todo está bien no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas que más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peinetes de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pido Siempre me pido Yo no te paro Y a ella le gusta Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nerd, ven, montate ¿Qué es lo que? Mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre paten, sí, meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma Ella fuma Ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Te movias muy bien, muy bien Y si hay infierno el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Deca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Formaremos los dos maribanes En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami man Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe en el Ben Montaquí Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el lar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión Jolipe Y el Young es el remix Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo ¿Qué? ¿Qué? Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Me ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Me ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque toque moja Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque Lo hace sin querer Lo hace sin querer Rap por ti pregunte Y hace mas de un mes Te dejaste con el babate Que de puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loco por darte Lola Lola Lice Un flow nuevo pa' que analice Parto cada pie que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo Ya los vi pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La lleta rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejando la alta como quiera Tengo manes peleándose por mi Si, también las de quieras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen Que por mi llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el sol cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen La mentira tú te mando un flow De la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento No, no se vende ni se presta Desde lejos en la venta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te han dejado los peligros nocturnos Ni las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mi cara no a tu derecha Y en mi lado a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará All be on the drums ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!